No son suficientes las disculpas de H&M para aplacar la ira por su episodio racista. Hasta seis tiendas en Sudáfrica han quedado destrozadas en la provincia de Godeng, donde está Johannesburgo, la mayor ciudad del país. La policía ha disparado balas de goma para dispersar a los manifestantes. La protesta ha sido convocada por el partido de extrema izquierda, luchadores por la libertad económica, indignado por este anuncio difundido a principios de la semana en la que se ve a un niño negro con una leyenda en la camiseta en la que se lee el mono más guay de la selva. Para el portavoz de la formación, la reacción posterior de la firma sueca es insuficiente y debe haber consecuencias. La división de la empresa, en el país que padeció el Apergei, describió en su web nuestra postura es sencilla, nos hemos equivocado y estamos arrepentidos. Tampoco ha sido suficiente para el músico de Weekend, que ha cancelado su colaboración con H&M.